Mi hija cumple 13 de comienza de emociones, alegría, sin temores, sin corazones, sin caridad Hoy es 5 de septiembre y mi hija cumple 13 de comienza de emociones En el nuevo solito, desde su corazón, la vida Yo lo pongo a mi amistad, la fuerza es de felicidad Y cuando tengo un problema, mi hija se me encuentre en caridad Y yo lo único que quiero prestar Es que termine su carrera de colar Que no se fije en ninguno de los tiburones No se fija en todo desarrollo de mi amor No, 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 no ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!